En este tutorial te mostraremos cómo recargar tu cuenta en el exchange de criptomonedas MXC y comprar el token Ultima. Inicia sesión en el exchange. Selecciona Wallet Deposit. Selecciona de la lista la criptomoneda que deseas enviar al exchange y la red correspondiente. Después de esto, haz clic en Click to generate address. Aparecerá un código QR para realizar la recarga, así como una dirección que puedes copiar. Envía la criptomoneda a esa dirección por el medio que prefieras. Espera a que la transacción sea procesada. Cuando se complete el envío, verás que el saldo de tu monedero ha aumentado. Ahora ya puedes hacer tu primer pedido. Para ello, ve a la sección Spot. En la parte derecha de la sección de búsqueda, introduce el nombre de la criptomoneda que quieres comprar. En este caso, busquemos Ultima. Puedes comprar Ultima al precio del mercado, es decir, al precio actual, o establecer una orden limitada al precio que desees. También puedes establecer una orden Stop Limit, la cual te permite establecer un precio Stop y un precio Límite al mismo tiempo para controlar el precio de ejecución de tu operación. Selecciona el tipo de orden deseado. Selecciona el precio al que quieres comprar Ultima en caso de una orden limitada, la cantidad de Ultima que quieres comprar y pulsa el botón Buy Ultima. ¡Listo! Has comprado Ultima en el Exchange MEXC. Ahora necesitas transferirlos a tu monedero Smart Wallet. Para enviar tokens desde el Exchange, necesitarás copiar la dirección de tu monedero. Para ello, abre la aplicación Smart Wallet y haz clic en la tarjeta Ultima. Verás la dirección de tu monedero, que puedes copiar haciendo clic en el ícono de copiar. Regresa a MEXC. Selecciona en el menú Wallet Withdraw. Introduce el nombre del token Ultima en la barra de búsqueda. Introduce la dirección del monedero copiada y la cantidad de Ultima que quieres enviar. Confirma el envío y espera a que el Exchange procese la transacción. Una vez procesada la transacción, recibirás los tokens en tu monedero. Recuerda, para poder enviar transacciones con Ultima desde tu monedero, debes tener monedas Smart en tu saldo. Puedes conseguir Smart de las siguientes formas. Pedir a alguien que te las envíe. Obtenerlos con la ayuda del swapping. O comprarlos en un Exchange y enviarlos a tu monedero. El proceso de enviar Smart desde Coinsbit a tu monedero es similar al proceso con Ultima descrito en estas instrucciones.